¿Hasta dónde vos crees, Mempo, que son capaces de intentar, o capaces de qué, de hacer qué, con el objetivo de retenerse en el poder, o en el gobierno, no sé si en el poder, pero sí en todo caso cumplir con una orientación que es casi mundial, pero que bueno, que para Latinoamérica va para ese lado, a lo que dé, a lo que dé. Miramos Brasil y es a lo que dé. Y digo, ¿hasta dónde son capaces y de hacer qué, no? Yo creo que son, hasta cualquier punto, estos tipos no tienen límites y no se van a frenar ante nada. La única manera de frenarlos es con un aludión de votos, no hay otra manera. Y en eso estamos trabajando muchos sectores en Argentina y bueno, a veces son muy críticos, y son muy críticos porque quiero que se trabaje bien para eso. Mucha gente, me parece que hay gran parte, muchas dirigencias que creen que la política sigue siendo la política y que bueno, que finalmente hay códigos y cosas que conviene negociar y demás. Y la política cambió, estos tipos cambiaron todo. También la política. Hoy la política es feroz y lo que están haciendo estos tipos es feroz. Y entonces, si uno no se da cuenta de esto, se va a cometer algo muy inocente, muy ingenuo, y nos van a meter fraude, que es lo que están preparando. A ver, yo parto del punto de viso, de la idea, Fernando, de que la única manera de que ese gobierno continúe, de que ese proceso maldito continúe, es haciendo fraude. Si ellos hacen fraude, van a continuar. Si ellos no tienen fraude, van a perder, no hay manera de que ganen la decisión. Es mentira todo lo que dicen las encuestas. Vas a salir a la calle. Cualquier persona que viva en la calle, que vaya a cualquier lugar, se da cuenta de que es mentira eso de que Macri tiene 40% de inversión de votos. Es mentira. Podrán tener 20, 25 matizos, que es, digamos, el histórico sector reaccionario, prebendario, bolina, etcétera, de la Argentina, pero no van a llegar nunca al 40%. Aunque llegaran, aunque llegaran, no les alcanza para ganar. Yo creo que ellos lo saben, y como lo saben, se están preparando. Yo lo vengo diciendo desde diciembre de 2015, ¿eh? Sí, claro. Y enseguida, apenas terminó la calle de adicción, estos tipos se están preparando todos estos años, todo ese tiempo y lo que viene, para hacer fraude. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante votos electrónicos. Ahora, mediante esta patraña de que el correo ya no va a ser el que manden los telegramas, sino que lo van a hacer con máquinas que ellos mismos están preparando en este momento en el Ministerio de Educación. Son alrededor de 15.000 de las viejas conectadas igualdad, que las van a disfrazar como sea, para pasar ellos la información de los datos de cada mesa como les parezca. En tercer lugar, aparece ahora toda esta nueva cosa del, ¿cómo se llama? Del conteo a través de una empresa venezolana que está impulsada de Venezuela, por fraude lenta, y acá la contrata Macri. A esos venezolanos sí los contrata Macri. Claro. Es decir, que Mérida todo eso apunta, apunta a un soldado. Mirá, es el viejo dicho, ¿no? Si tiene cara de perro, narra como perro, mueve la oreja de perro, y mueve la cola como perro, es perro, no tenga ninguna duda de esto. Dos cosas, Mempo. A ver, ¿no ves el sector, digo, dirigencial, desde el costado que quieras? Si querés, desde el costado del Congreso de la Nación, desde el costado sindical, desde el costado de los movimientos sociales. Todo aquel foco de oposición a Macri. En el, a ver, como veníamos viendo este 2018, uno esperaba un diciembre, pero no este diciembre tan tranquilo. A mí me sorprendió la pasividad de este diciembre. No porque yo esté incitando a la toma de supermercados, a un diciembre trágico como la salida de la Rúa. Pero estoy diciendo que después de lo que pasó en el 2018, este diciembre que pasó yo no lo esperaba. Y yo sí lo esperaba. ¿Ah, sí? Yo creo que la gente está... Sí, porque en realidad las condiciones, aunque objetivamente estén dadas para revueltas populares y demás, también es cierto que hay una especie de gran cansancio, hay una depresión colectiva, en un sentido, digamos, el factor depresivo colectivo es muy fuerte, muy importante, y al mismo tiempo hay mucho miedo, lo cual es comprensible, porque estos tipos están armados a los dientes, son violentos, son malos, no les importa matar gente, ya tienen un montón de muertos en sus mochilas, serían... Pero ningún problema hoy saldrían a matar, pero ¿sabes qué? Si en el 2001 hubo 40 muertos, que no hay que olvidarlos, ahora tendríamos 400 o 4.000, y la gente tiene miedo y es comprensible, y hay gente que no quiere que su hijo vaya allá, o que su esposa, o que su esposo vaya. Entonces, hay un aspecto de depresión colectiva también con eso. También hay otro factor que me preocupa, y que tiene que ver con la perspectiva de Claudio, que para mí es un camino ya decidido por este gobierno, y que yo creo que hay que enfrentar. Y lo que me preocupa es que no veo enfrentamiento, no veo que las clases dirigentes políticas argentinas enfrenten eso, no lo dicen, no lo denuncian, la pregunta sería, ¿habrán presentado, yo lo ignoro, pero habrán presentado allá, ya uno, cinco o diez amparos, reclamando que esto es inconstitucional, que no puede hacerlo el Poder Ejecutivo, no puede tomar esa decisión, ni de los telegramas, ni de nada de esto, sin acuerdo del Congreso por los dos Celsius, porque es materia electoral, y porque es en el mismo año de un gobierno, de una elección donde se va a cambiar el gobierno, si no presentaron esos amparos, es muy sugerente, yo lo digo en mi artículo que escribí ayer, debe haber algunas dirigencias, algunos sectores dirigenciales, que no quieren denunciar esto, lo voy a decir cuando no me había atendido, yo no creo que le preocupe el fraude, no le preocupa, al contrario, al contrario, yo creo que eso lo consentiría, es decir, y muchos como él, un Surrey mismo, que es un hombre que está vinculado, que sabía que estaba vinculado hace tres años, a empresas encuestadoras, a empresas de voto electrónico, creo que lo instaló en su provincia en Salta, no me acuerdo. Sí, sí, lo hizo, lo hizo. A ellos les interesa, cuando yo estoy diciendo, y cuando algunos pocos estamos diciendo, lo está diciendo una académica como Beatriz Buzaniche, de las autoridades en esa materia, autoridades no argentinas, es la autoridad internacional, cuando lo dice Ariel Garbar, que es uno de los estudiosos más importantes en esta materia, desde el punto de vista tecnológico, cuando además Estados Unidos y Europa han abandonado el voto electrónico, no han abandonado, el voto electrónico queda, ¿dónde queda? Queda en Brasil, y tal como le puede. Es decir, es un peligro, que las dirigencias argentinas no lo digan, yo no he escuchado a ningún radical que diga eso, no he escuchado a nadie de, no sé, del viejo frente para la historia, de Unidad Ciudadana, yo espero que lo digan. Ellos tienen que decirlo, y entiendo que tienen que diferenciarse también, muchos otros, Marx no va a salir a decir nada contra el fraude. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Totalmente. Yo estaba pensando con la producción, llamar a la apoderada del PJ, o consultarlo, la verdad es que lo has instalado, no solamente por lo que venís diciendo, el otro día te veía con el gato silvestre en C5, también hablando de esto, y en el artículo, me parece que la persistencia en seguir hablando del tema, es lo que lo visibiliza, y es lo que hay que hacer, porque mañana yo quiero hablar con Alberto Fernández, ya que se señala como quizás el hombre que maneja la campaña, Cristina Fernández de Kirchner, o algún otro sector, para ver si realmente él está vislumbrando lo mismo que vos, que Garrard, que esta académica que acabas de señalar, Busaniche, de una manera tan peligrosa, porque la verdad es que el gobierno ya la contrató a Starmatic, que es esta empresa. Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces, es muy peligroso todo esto, mirá, y es muy llamativo que no haya, digamos, la corporación política argentina debería plantarse ya, con urgencia, con dureza, decir, señores, no vamos a admitir eso, no vamos a admitir, no lo pueden hacer, es inconstitucional, porque estos tipos, ya sabemos cómo proceden, son una máquina de avanzar, sin ningún tipo de estúpulos, y lo van a hacer en este terreno. A ver, ¿cuál van a salir a quejarse? En diciembre de este año, cuando nos oyen a Mito Efraig, van a decir, ay, no, ahí van a denunciarlo, no van a denunciarlo ahora, y eso yo me hago cargo, porque lo vengo diciendo desde hace tres años, no he escrito en innumerables artículos, y a mí me impresiona el silencio, por eso el artículo mío de ayer, se trata precisamente de votos, de la historia y silencio, el silencio, algo dice, algo dice, entonces tienen que salir a hablar, los que tienen que hablar, que son los que yo confío, y que son mis compañeros, tienen que salir a hablar. Bueno, ojalá, la verdad, es la pregunta del millón, ¿por qué no lo hacen? es la pregunta del millón, estarán esperando que pase enero, estarán esperando que se ponga todo junto, a la discusión por el salario, cuando vuelve todo el mundo en marzo, y el año electoral esté a full, la verdad, yo no sé realmente qué va a pasar, ahora, ¿el gobierno lo puede implementar en todas las provincias esto? ¿o lo va a implementar a nivel nacional? Pero con las elecciones provinciales... si estos tipos quieren, lo van a hacer nacionales, pero de hecho, muchas provincias ya no tienen instalado, porque hay muchas provincias, que ya están haciendo el voto electrónico, parcial, total, etcétera, y esas provincias deberían dar marcha atrás, y tampoco dar marcha atrás. Claro. Porque mirá, a ver, en la historia argentina, en 100 años, el único voto democrático que funcionó siempre es, una persona, un ciudadano, una ciudadana, con su papeleta, pone esa papeleta, pone su voluntad en la urna, esa urna se cuenta, se recuenta, se escriba un acta, se manda un telegrama, eso es lo único que garantiza piedad. Nunca hubo problema, llevamos, estoy casi 100 años con este sistema, ¿por qué vienen ahora con esto tan desesperado cambiando? Ya es sospechoso, que es tecnológico, que es más rápido, ¿cuál es el problema? Si en vez, antes tenía el resultado a las 2 de la mañana, ¿qué problema hay? Si no tenía a las 2 de la mañana, ¿qué? ¿Necesitas tenerlo a las 8 o 9 de la noche para que lo pase en él y que lo distorsione? Sí, totalmente. ¿Pero qué seamos tontos? Totalmente. Yo creo que esta tonta también hay que decirlo, porque realmente me parecen cosas que la dirigencia no se está dando cuenta, yo no tengo una gran significación, yo soy un simple ciudadano, soy un comentarista político, soy un intelectual, llámenme como quieran, pero yo me doy cuenta de eso, que la burla tiene cara de burla, ¿qué querés entender? Mueve la cola como una burla. Sí, totalmente. Mempo, la última pregunta, vos creés que ellos tienen, a ver, se corren del costado, a ver, lo pienso hasta psicoanalíticamente, digo, un psicoanálisis barreta, digo, de psicoanalizado nomás. ¿Se corren del lugar de la culpa y pueden llegar a fundamentar un fraude patriótico? Es que estos tipos no sienten culpa, primero. Claro. Se lo voy a responder en términos de psicoanalíticos. Estos tipos no sienten culpa, porque yo ya lo he escrito también. Son psicópatas, como gobierno es un gobierno psicópata. Y el psicópata no siente culpa. Totalmente. Totalmente. Ahí te respondí tu pregunta, Fernando. Sí, totalmente. Bueno, Mempo, todo el tiempo que necesites para seguir batallando por esto y todos los temas que analizás a conciencia y que nos regalás todos los momentos. Ojalá que sirva para la ciudadanía, ojalá que sirva para ayudar a los dirigentes en quienes yo confío, en muchos de ellos, porque yo confío, acompaño, tengo esperanzas y demás. La política no está toda podrida. Hay políticos decentes, hay políticos valiosos, hay que hacer más política y mejor política. Entonces, yo por eso estoy trabajando y que no solo yo, que con el manifiesto argentino, que somos un grupo de gente que trabajamos muy seriamente. Nosotros no somos prebendarios, no vendimos de nada de eso. No somos corruptos, no somos privilegiados del Estado, ni lo hemos sido. Es decir, me parece que hay que darle una perspectiva también a la ciudadanía, al pueblo argentino, una perspectiva diferente para que vuelva a creer. Hay que volver a creer y para creer es importante la información y la información es importante para votar mejor. Y para votar mejor tiene que tener un sistema que no permita el fraude, que no sea el elección. Mempo, gracias. Un abrazo grande, buen año. Un abrazo, Fernando. Chao. Chao. Chao a vos, como sea. Chao. Bueno, qué lujo, otra vez. Mempo Giardinelli nos ayuda a pensar. Uno se puede quedar hablando un ratazo, ¿no? Con Mempo. Está bueno. Uno lo siente reflexionar a Mempo y dice, quiero que sean las tres de la mañana después de comer un lindo asado y hacer una sobremesa interminable para hablar porque aparte también uno le queda después la gana de seguir preguntando bueno, ¿y cómo se imagina en todo caso y cómo se imagina Mempo Giardinelli que puede llegar a ser la vuelta de un gobierno popular rodeado de gobiernos con un corte de centro-derecha, ¿no? Que también le sería difícil, fíjese lo que le pasa a Venezuela, a Maduro, el bloqueo, el bloqueo de Venezuela. A ver, ¿usted se cree que Maduro quiere tirarle la inflación que le tira a los venezolanos por la cabeza? O el desabastecimiento que le tira a los venezolanos por la cabeza? A ver, si no vemos de una manera inteligente que lo que sufre Maduro es un bloqueo de parte de las principales potencias del mundo que le importan un bledo,